Pedro era un niño muy baracho y todos en su familia lo querían, pero tenía una debilidad, que era que no podía disfrutar del momento. Cuando estaba en el colegio, soñaba con estar jugando fuera. Cuando jugaba, soñaba con las vacaciones de verano. Una mañana, Pedro estaba caminando por el bosque cercano a su casa. Decidió sentarse en un trozo de hierba y al poco se quedó dormido. Tras unos minutos de sueño profundo, oyó la voz de una mujer que le gritaba. Era una mujer de más o menos unos 100 años y cabello blanco. En la arrugada mano de la mujer había una pequeña pelota mágica con un agujero en su centro y del agujero colgaba un largo hilo de oro. La anciana le dijo, Pedro, este es el hilo de tu vida. Si tiras un poco de él, una hora pasará en cuestión de segundos y si tiras con todas tus fuerzas, pasará meses e incluso años. Entonces Pedro le dijo, ¿podría quedarme la pelota? Y la anciana se la entregó. El día siguiente, Pedro, estaba aburrido en clase y se acordó de su nuevo juguete. Tiró un poco del hilo y salió de la clase y ya se encontraba en el jardín jugando. Tiró más fuerte del hilo para ser adolescente y así saltarse toda esa época del colegio. Estaba en la adolescencia y tenía una bonita amiga llamada Lisa ya, pero quiso seguir tirando del hilo a ver qué pasaba. Quería pasar a la siguiente fase. Tiró del hilo y se volvió en un adulto. Lisa era su esposa y Pedro ya estaba rodeado de sus hijos. Pedro notó que su pelo negro ya empezaba a tener canas y que su madre ya era mayor y farajil. Triste por la situación, siguió tirando del hilo para avanzar. Donde se dio cuenta, Pedro ahora tenía 90 años. Se dio cuenta que ni su madre ni su esposa ya vivían, habían fallecido. Sus hijos se habían hecho mayores y ya se habían ido de casa e iniciado sus vidas. Pedro entonces se dio cuenta que no había sabido disfrutar de las maravillas de la vida. Había vivido a toda prisa, sin deleitarse en el camino. Entonces decidió ir al bosque donde empezó todo. Los árboles de cuando era joven eran ya imponentes árboles, grandísimos. Y se quedó dormido en el sitio donde de pequeño ya dormía. En pleno sueño vio otra vez a la anciana que hace años le regaló el ovillo mágico. La anciana le respondió si había disfrutado del regalo que le dio. Y él le dijo que al principio sí, pero que ahora odiaba el hilo. La vida se me ha pasado sin enterarme. No he disfrutado de la vida ni de los momentos. Entonces la anciana le dijo, Pedro te concedo un último deseo. Entonces Pedro le dijo, quisiera ser un niño y poder volver a vivir otra vez la vida. Dicho esto, se quedó otra vez dormido. Pedro sintió de nuevo una voz que lo llamaba y abrió los ojos. Era su mamá que estaba a su lado. Era joven, tal y como él la recordaba. Rápidamente se dio cuenta que había vuelto a su niñez. Se le había concedido el deseo. Entonces empezó a vivir como siempre tenía que haber vivido. Momentos buenos, momentos malos, alegrías, triunfos, derrotas. No sacrificaba ya el presente para el futuro. Y decidió vivir de momento. Aprendemos de esta bonita historia. Y no empecemos a vivir a punto de morir. Y vamos, desde pequeños.